Realmente para mí es un orgullo estar hoy en la situación que estoy. Particularmente no era un anhelo, no era una meta mía, sino que surgió, y también estoy orgulloso por el hecho de que también surgió de los pares, un consenso general para que yo esté hoy en este momento presidiendo una de las instituciones más importantes de la ciudad, junto con otras que trabajan, porque realmente considero que es el motor del progreso, por lo menos de los últimos 60 años. Casualmente este año vamos a cumplir 60 años, o sea, tu cooperativa, la cooperativa de los televidentes cumple 60 años, aquella vieja usina, y la idea mía es un poco rescatar esa palabra de usina porque no deja de tener vigencia. El hecho de que seamos generadores, en este caso de servicios, y poner énfasis en generar sobre todo los principios del cooperativismo, hizo de que cuando estaba la propuesta, uno lo analizó primero personalmente, con la familia, que en este momento me acompaña, y realmente es un orgullo, y bueno, tomó el desafío, pero reitero, no era una intención, sino que siempre, la idea mía, o en mi perfil, en la institución donde estuve, estuve en el tiro, siempre fue un poco un soldado, un acompañamiento, en este caso un asesor. Bueno, en este caso uno termina siendo libre de un grupo, pero como lo dije en la primera reunión con el consejo, para mí es importante, además de ser un referente, que el trabajo sea en equipo. No entiendo otra manera de gestionar que trabajar en equipo, porque la decisión que tomemos, yo soy consciente de que el perfil mío social o algo, va a levantar, y que en una empresa de servicio siempre hay más castigos que premios, y eso lo tengo aprendido. Pero no obstante eso, uno tiene que afrontar los desafíos, sobre todo si tiene la intención de generar un bien para la comunidad, de aportar algo. Entonces el trabajo en equipo significa que aquella decisión correcta que hayamos tomado o que vayamos a tomar, sea la mejor. Y cuando nos equivoquemos, será una de las decisiones no tan equivocadas, porque fue por lo menos consensuada. Y en eso ya está hablado con el consejo, hay mucha gente nueva en el consejo, eso me llevó a que si hay gente que no tenía nada que ver con el cooperativismo, sino que en realidad tenían sus actividades personales, familiares diferentes, hayan ingresado, hay gente que ingresó este año, hay un montón de personas que tenían la idea de entrar como delegado y los piden y entraron, a partir de la asamblea delegado, es por la cual estamos nosotros, ahí hubo un consenso, luego los consejeros elegidos eligieron a esta persona, ojalá que no se hayan equivocado, yo voy a poner todo lo que sé, las ganas que tengo y lo que voy a aprender en este año de gestión para que la usina con mortero sea un prestador de servicio nato y que por lo menos tengamos, lo que yo creo, por lo menos los servicios óptimos como tenemos hoy. Además de ese concepto de usina, que está muy bueno mantenerlo y revalorizarlo, porque como decía, se gestionan ideas, se siguen generando ideas, se desarrollan servicios, no nos tenemos que olvidar, y sobre todo en esta época, Daniel, tan importante y tan delicada para la sociedad y para los sectores de mayores necesidades, que también la cooperativa cumple otra función social. Lo hemos visto hace algunos días en el balance social de Cop Morteros, todo el aporte que se ha hecho, por ejemplo, en materia de los merenderos barriales, todo el aporte que se hace en la cooperativa, más allá de los servicios, se saca, digamos, se saca del eje, se saca del mapa lo que tiene que ver con el servicio específico y la ayuda de la comunidad. ¿Esa línea se va a seguir manteniendo? Se va a reforzar, ese es el desafío. Todos sabemos que estamos viviendo una difícil situación económica y que todos nuestros usuarios, todos, porque cuando hablamos de todos, somos todos, somos 13.000 socios. Es una cooperativa, una de las más importantes de la provincia de Córdoba. Y es señera y emprendedora de nuevos desafíos que surgen desde nuestra comunidad, desde nuestro dirigente y sobre todo porque tenemos una sociedad progresista. Porque si Mortero tuviera otro perfil, esta cooperativa sería otra cosa. De hecho, reforzar lo social es una de las tareas que tenemos como consejo, porque, como bien dijiste, el año pasado, no quiero equivocarme, pero en la asamblea se expresó un número que es importantísimo, más de 8 millones de pesos en cooperativismo escolar. De hecho, hoy hay 43 establecimientos educacionales que tienen, están relacionados y están comprometidos con el cooperativismo. Y para algunos pueden decir, ¿qué es eso? En realidad yo creo que para nuestros niños introducirles los conceptos, los principios del cooperativismo, que es la solidaridad, asociarse, no ser individualista y pensar por el otro, esa sería un poco la meta. Ojalá que dentro de un año, cuando termine este proceso de gestión de este año 2019-2020, digamos hemos cumplido, estamos satisfechos. De hecho, el año pasado, la anterior gestión empezó con la tarifa social cooperativa. Yo recién estuve viendo qué cantidad de gente tiene la posibilidad de tener una tarifa en energía eléctrica, unos kilovatts, gratuito, porque en realidad no los dimos nosotros la cooperativa. En realidad los que señalaron qué grupos familiares necesitaban eso eran los centros vecinales. Inclusive el año pasado, o este año, en realidad la gestión que terminó, le ha quedado dos centros vecinales que visitar. Y el compromiso mío, le dije recién a Walter Tivaldo, de que la semana que viene o la otra estamos ya con, creo que Sucre y con Arsenal. Y tenemos que ir a ida, las que faltaban. Ese era nuestro compromiso. Se había dejado en su momento porque entramos en una situación de elecciones partidarias. Comenzaba la campaña electoral. Y no queríamos, porque no tenemos intención de involucrarnos. Entonces ahora vamos a reactivar eso. Entonces vamos a reforzar en eso. También vamos, ese tipo de plan que es puesto por la cooperativa, por la cooperativa de todos nosotros, es un esfuerzo que sale de las arcas de la cooperativa. Y no fue determinado a dedo por el consejo, sino que en realidad, reitero, el centro vecinal que nos dice, mire, nosotros evaluamos si es así. Y hoy hay 220 familias que tienen esta tarifa social cooperativa, que consiste en, creo que son 105 kilovatts gratuitos. Lo fundamental, que esto es para todos, porque, no quiero mezclarlo, pero el tema de los servicios sociales, banco de sangre, sepelio y ortopedia de manera gratuita, y tiene también una tarifa diferenciada en agua potable. Quería decir algo del servicio de sepelio, después me lo preguntarás, pero no quiero dar vuelta a toda tu entrevista, pero también puntualicemos en eso, desde que la provincia de Córdoba, el ERCEP, determinaron que hay que haber una factura separada entre los servicios y los servicios sociales, el mensaje sería de que estemos atentos a abonarlo, sé que es un dinero, pero consideramos que no es importante, para tener un servicio o servicios como el de banco de sangre, ortopedia y sepelio, que cuando lo necesitamos son realmente importantísimos. Entonces, vayamos a la cooperativa, vemos si tenemos deuda, paguémoslo, si hay algún inconveniente, estamos a disposición para escucharlos. Por eso reforzamos la comunicación y la idea de que esos servicios tienen que estar al día, son fundamentales para todos. Totalmente, claro. Esta es una determinación que tomó el ERCEP y que tomó el gobierno de la provincia de Córdoba, algunos dicen para intentar responsabilizar a las cooperativas de una mala administración o una mala política de tarifa energética que llevaba adelante y que lleva adelante desde hace mucho tiempo el gobierno de la provincia de Córdoba. Para responsabilizar a las cooperativas, que se dijo desde el ERCEP o desde el gobierno de la provincia de Córdoba, no, lo que pasa es que las cooperativas ponen demasiados ítems en la factura, por eso a los del interior les parece que la tarifa es cara. Cuando uno separa las facturas de Daniel se da cuenta que lo que termina pagando es lo mismo, pero se corre este riesgo, que la gente por la propia necesidad deje de pagar el servicio social, por ejemplo, que es fundamental, porque lo hemos dicho aquí varias veces, el costo, yo no me quiero ni imaginar el costo que tiene por ejemplo un servicio de ese pelio, hacerlo de manera privada en cualquier empresa y acá lo tenemos en la ciudad de Morteros gracias al cooperativismo por muy poco dinero por mes. Por eso la gente tiene que ser consciente de que este servicio se tiene que pagar. Sería imposible afrontarlo, sinceramente. No me animo a tirar cifras así al azar, pero son cifras onerosas en el momento para todas las familias de Morteros y que en ese momento sería un problema más para la familia, para los deudos, porque no podemos generar un conflicto más. Por eso hay algunos que se distraen y como hay dos papeles o dos facturas lo podemos dejar y no podemos olvidar. Estemos atentos a eso. De todas maneras, dentro de la estructura de la administración tenemos la posibilidad de ir avisando, comunicando, como para que cuando le llegue algún día el corte por lo menos tengamos la certeza de que hubo una buena comunicación de nuestra parte. Así que reforzamos en eso. Vamos a reforzar lo que es estar cerca del usuario, es fundamental. Y hablando de tarifa, aclarar de que yo sería uno de los principales en tratar de bajar la tarifa, pero la tarifa no la manejamos. Y le decimos a todos, inclusive en una mesa familiar, a los íntimos, uno pudiera bajar la tarifa. Es imposible. Inclusive, como dato, en relación a EPEC tenemos en muchos tramos, sobre todo el residencial, un 15% más barato. Y es así. Y no obstante estar lejos, no obstante tener un costo de distribución y estar en una distancia, en kilómetros, mucho más lejana que la ciudad de Córdoba, tenemos, en base a trabajo que hicimos, la posibilidad de no aumentar o reducir lo que podemos, pero hasta ahí no podemos muchas veces más. Ha sido un trabajo de todo el cooperativismo de la provincia. Sí, sí, realmente. Ha sido mucha gestión, a tal punto que hoy no solamente se ha equiparado, sino que se ha logrado incluso bajar un poco la tarifa con respecto a lo que se paga en la ciudad de Córdoba, lo que se paga con EPEC. EPEC, además de la administración de EPEC y el costo de EPEC y el agujero negro que es EPEC, hace que sea menos productiva esta empresa y realmente tenga muchas deficiencias. Pero en este caso el cooperativismo de la provincia de Córdoba unido pudo lograr esto. Y hoy se va derribando también ese mito de que en Morteros pago la luz más cara, en Brinkman pago la luz más cara. Bueno, hoy muchas localidades, muchas cooperativas del interior, incluso se están pagando menos, los usuarios de las cooperativas se están pagando menos que los usuarios de EPEC. Obviamente que gracias a ese trabajo y también a las comunicaciones mucho más fluidas. Antes te decían en Córdoba era más barato y era muy difícil tener ese dato. Pero es cierto, el trabajo del cooperativismo hizo de que hoy nosotros tengamos una tarifa diferente. Y vamos a seguir trabajando. Como que también está bueno cuando decimos siempre que somos de puerta abierta, de hecho nuestros dos o tres días de gestión, sinceramente aparte de agradecimiento y seguramente algunas críticas que uno no las sabe, la idea es que se acerquen a la cooperativa. De hecho conmigo hubo dos o tres personas que me pararon en la calle y haciéndome planteos. Y por ejemplo hubo un planteo de decir por qué el mes pasado a mí me pagaron, compré, era un prepago, con el mismo dinero hoy compré 15 kilobas menos en este periodo. Tenía una idea de qué podía hacer, lo que hicimos era tratar de informarnos y le informamos que en realidad estaba dentro de lo que era la tarifa social, pero del Estado. Sabemos que al 31 de diciembre el Estado Nacional dejó sin efecto los subsidios, lo absorbió al 50% el gobierno de la provincia de Córdoba y el padrón lo manejan ellos, no manejamos nosotros, no podemos elegir yo que seas vos un beneficiario, porque realmente de última las cooperativas son las que saben quién es el que necesita, pero el que maneja el padrón es el Estado. Por ende, ¿qué le dijimos? Tenemos la posibilidad de informarle, pero resolver el tema del cambio del padrón, que vayas al Ministerio de Acción Social a hacer el reclamo, pero fíjate que si no lo hablan, en este caso con el presidente, con un consejero, se van a quedar con la duda de que aumentó la energía y no era así. Y era una amiga que me paró en la calle y lo hizo con un amor espectacular. Ya, Sopa, te tengo a vos, ¿por qué no me informás de esto? Déjame que lo vea, porque realmente es así, pero de todas maneras la cooperativa tiene las puertas abiertas para que el planteo no lo hagas en la calle, porque es tu cooperativa, tenés que entrar a la cooperativa. Si yo tengo el mismo derecho que vos, por eso el sistema tiene tantos años y la idea es poner una semilla todos los días para que el sistema siga. Es la única manera de tener servicios que una empresa privada no lo hace, porque realmente llegar a tener, ejemplo, triple play, las escuelas rurales, ¿quién podía haberlo implementado más que el sistema cooperativista? No hablo de la persona de Daniel Pautasso, el sistema lo hizo. Un grupo de hombres consideraron que el TIC tenía que estar también en las escuelas rurales, pero no con la idea de que por una cuestión de si llegara hasta allá para igualar al de la escuela urbana. No, porque así el hombre de campo queda en el campo. Porque muchas veces vemos, por mi profesión, de que se van del tambo porque sus hijos quieren crecer, porque quieren desarrollarse y tienen que dejar una unidad económica importante, porque no obstante ser sacrificada es importante, y vienen al pueblo y terminan después mendigando o haciendo algo que en realidad lo podían haber hecho mucho mejor en el campo. Eso es un granito de arena para que esa familia se quede y su hijo pueda desarrollarse de una manera igualitaria con los de la ciudad y, por ende, crecer en la educación. Bueno, esa sería una idea. Como también ahora tenemos la idea, no la idea, sino que en realidad ya lo implementamos, el tema del agua potable en el colegio de Milesi, por el sistema de osmosis inversa, pero imposible que no tengan agua potable. Está muy cercano a inaugurarse esa planta en estos días. Pedro lo quería inaugurar y, bueno, es un anhelo de él. Y ese día va a estar él también porque no lo inauguramos por una cuestión climatológica, no podemos llegar. Pero en realidad este nuevo consejo va a tratar de reforzar eso, lo que hizo el anterior consejo. Hay mucha gente nueva que tiene un montón de ideas. Entonces, armar grupos de trabajo, lo que dije antes, es importantísimo. Y sobre todo, a ver, la idea es volver a hacer o seguir siendo la usina generadora de servicio. Hoy tenemos servicios óptimos, creo yo. Estoy convencido que sí. No nos olvidamos de que teníamos hace años atrás delivery acá de energía porque se nos cortaba. Bueno, ojalá que hoy, hoy puede suceder, pero tenemos una línea de 132 que seguriza todo ese servicio. Entonces, uno está más tranquilo. Entonces, empieza a trabajar en qué? Hay que mantener eso. Hay que hacer los aportes necesarios para que los servicios se mantengan. Bueno, Doc, será seguramente el primero de muchos diálogos que tendremos. Esta está muy cortita para ir finalizando. ¿Cómo te gustaría charlar de aquí a un año, habiendo ya terminado tu ciclo como presidente, tu primer ciclo? ¿Cómo te gustaría dejarlo? ¿Qué te gustaría dejar como huella dentro de la cooperativa? A ver, allá en la fundación de esta usina, que era la cooperativa electricidad, solamente era electricidad. Hoy somos una empresa, reforzar, la idea mía es ser una empresa social de multiservicio y prosocial. Por ende, hay dos parámetros que quiero puntualizar, que ojalá que podamos desarrollarlo, que es ser desarrollistas, desarrollar nuevos servicios, ser sociales, estar cerca del asociado es fundamental. No tengo, todos los días vemos inconveniente hablar sinceramente de cortes de servicios, tenemos que evaluar por qué se corta ese servicio, evidentemente porque hay una imposibilidad económica, pero también tenemos que velar que los otros asociados están pagando al día, entonces esa delgada línea de discrecionalidad la vamos a tener que manejar con inteligencia. Y lo otro que quiero dejar es que el desafío que plantee es que tenemos que ser una cooperativa inteligente a partir de ahora, ser muy tecnológica para poder llegar internamente nosotros, los recursos humanos ser mucho más eficientes que lo son, y sobre todo tener un contacto más fluido con los usuarios, sin olvidarnos de aquella gente que quiere el papelito, que quiere llegar al centro de atención del cliente, pero hay muchos que necesitan el app, la aplicación, dar de alta o dar de baja un servicio desde una aplicación, entonces la idea es desarrollar un departamento informático que trabaje en eso, tratando de ser más eficientes, porque en realidad somos eficaces, considero, ante un reclamo acudimos, la idea sería que no vayamos 10 para resolver un problema, sino que vayamos lo que es necesario. Entonces con eso lo vamos a resolver, y no quiero olvidarme de que en realidad la única manera de que este consejo llegue al éxito, o a las ideas que vamos a programar, es que estoy convencido del recurso humano que hay en la cooperativa, los conozco, todos, todos, hay 140 dependientes, entre empleados, contratados, funcionarios, realmente el recurso humano que tenemos hoy es el mejor que podemos tener, y el otro desafío es tratar de mejorarlo. Ya empecé a hablar con gente, con algunas áreas, y la idea de ello es tratar de establar una comunicación. Me parecía que necesitan una comunicación con nosotros, y yo creo que eso va a evitar que cometamos errores. Así que bueno, ese sería un poco el desafío, transformar, seguir con los servicios y transformar la cooperativa en una cooperativa inteligente. Exactamente, inteligente desde el punto de vista tecnológico, como así se lo denomina. Bueno Daniel, como decíamos, será el primero de muchos diálogos. Son los 60 años, se festejan, así que vamos a estar mucho dando vuelta, pero la idea también que no sea solamente el presidente, hay 10 o 15 personas atrás que saben tanto como el presidente de cada proyecto que vamos a desarrollar. Y agradecerle a ustedes, al canal, sinceramente como medio de comunicación, y agradecerle a la sociedad y que nos dé la confianza y la posibilidad de que la intención mía y del grupo realmente es buena, es la mejor que podemos tener. Entonces, y la manera de ser mucho mejor y llegar a la excelencia es con el acompañamiento de ellos, con la crítica constructiva. Realmente la que lesiona los intereses personales, individuales, esas no hacen crecer, pero sí la constructiva es importantísima.